Sobre todo Panamá, que está... No salió. Como uno duro. Y los dos... Ellos cantan una disquela pandereta. Sí me gusta. Allá, compran cohetes, no, ni calla abajo. Este, en un mar de carnaval, acá suena. Y de los... Y de los duches... Explica que acaba de entrar en el libro de récord Guinness del hombre más... Pero bueno. La cosa no está por allá, re... ¿Cómo es que? Dale. Ahí era yo. A pasar la Navidad, ya no estoy... ¡Qué huevo! Usted está... No está... Cachete. 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 Cachete como tú. Bueno, usted no se... Te escupí. Llegado tarde. Allá, la... Tenemos música para ver hasta... Hasta para el Año Nuevo, me da un entroque. Oye, 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 claro. Y nos vamos a pasar la Navidad, allá en los estrellos. Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... Oye, oye... 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 Oh fuck you god damn Mexicans I only love my Mexican good chocoboxica Tenemos música pa' bailar hasta el año nuevo Vamos a bailar Caraca ahí, ¿tú crees que por qué yo soy Dios? No te puedo agarrar Venga Várate ahí Sabe, 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 sabe Sabe, 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 sabe